Uribe gana a Rome para llevar al tribunal nulidad de su proceso. Vea por qué. Jueza suspende audiencia contra el expresidente argumentando que el pedido de la defensa debe resolverlo su superior jerárquico. Por considerar que el periodo de nulidad de la defensa del expresidente Álvaro Uribe lo debe considerar el Tribunal Superior de Bogotá, la jueza Sandra Liliana Heredia suspendió el juicio en contra del exmandatario. La diligencia había sido programada para el pasado 24 de mayo en medio de la audiencia desarrollada por la jueza 44 penal de conocimiento de Bogotá, tras desestimar la solicitud de la defensa de anular todo lo actuado porque consideraba que hubo fallas de la Fiscalía en la imputación del ordenismo. Segundo señalado por el organismo investigador al exmandatario se le acusa de dos sobornos y un fraude procesal por presuntamente buscar por medio de su abogado comprar a testigos en las cárceles para que cambiaran sus testimonios, que lo vincularan supuestamente con grupos de autodefensa. Durante la audiencia este miércoles, la jueza Heredia afirmó que debido a la solicitud y a la sustentación realizada por la defensa técnica del expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre el proceso de nulidad, se concede el recurso de apelación, oportunamente interpuesto y sustentado ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, advirtiendo que de forma inmediata se deberá remitir el caso a la superioridad. En consecuencia, se ordena de manera inmediata remitir la actuación a dicha superioridad, advirtiéndose en primer lugar que ya había conocido de este proceso y aún se encuentra conociendo la apelación, indicó la jueza. Por otro lado, la fiscal del caso, Marlene Orjuela, ha asegurado que las acusaciones que se le hacen al líder del Centro Democrático fueron claras. No existen ambigüedades e imprecisiones cuando existe la suficiente claridad en los hechos jurídicamente relevantes, señaló la nueva fiscal, añadiendo que no existe ninguna sorpresa ni incongruencia. Por el contrario, se trata de una acusación clara. Es importante tener en cuenta que la diligencia que se llevaba a cabo durante la mañana de este 10 de julio, la fiscalía se había preparado para realizar el descubrimiento de las pruebas con las que señalan al expresidente, jurídico. Sin embargo, con la decisión tomada por la juez, el ente acusador deberá esperar a la resolución del Tribunal Superior de Bogotá sobre si anula o, por el contrario, dejan firme el expediente. Demoras Durante la audiencia virtual, Granados argumentó que el ente acusador hizo cambios sustanciales entre la imputación inicial y los cargos presentados formalmente en mar. En un principio, el político derechista estaba señalado de haber creado las condiciones para que varios testigos fueran sobornados. Luego, en el escrito presentado en el inicio del juicio, la fiscalía endureció su tesis y acusó al exmandatario de haber estado implicado directamente en los ofrecimientos contra varios paramilitares presos. De su lado, la fiscal Marlene Urcuela defendió la acusación como clara y precisa y sostuvo que no hay una variación trascendente entre ambas teorías. La jueza Sandra Heredia había rechazado el pedido de la defensa en mayo, argumentando que Granados buscaba dilatar el proceso. Sin embargo, un tribunal superior pidió estudiar la solicitud antes de seguir adelante con el caso, que vencerá si no llega a un fallo de segunda estancia antes del 9 de octubre del año 2025. El expediente quedó suspendido hasta que el Tribunal Superior de Bogotá se pronuncie sobre las pretensiones de la defensa. Popular por su política de mano dura contra las guerrillas de izquierda, el exmandatario de 71 años responde por una denuncia que inicialmente lanzó el mismo, pero que luego se volvió en su contra. En 2012 Uribe, entonces senador, denunció al congresista de izquierda Iván Cepeda por buscar testimonios falsos para vincularlo con paramilitares que libraron una guerra feroz contra las guerrillas izquierdistas entre los años 1990 y comienzos de 2000. Pero la Corte Suprema no solo se excluce de enjuiciar a Cepeda, sino que en 2018 comenzó a investigar al expresidente por sospechas de que pudiera quien trató de manipular testigos. La Corte Suprema no solo se excluce de enjuiciar a Corte Suprema no solo se excluge de enjuiciar a Corte Suprema. Y, de manera, la Corte Suprema no siempre se accue con respecto a sus derechos humanos por su